Aquí es cuando suena todavía peor y es una acción mucho más reprobable que hayan vacunado a este individuo sin que estuviera al frente de la primera línea de combate contra el coronavirus está en este momento siendo tendencia en redes sociales el hashtag lady vacuna bueno a ver independientemente de su preferencia sexual que eso creo que no tiene nada que ver pésimo el hashtag que buscaron o sea la feminización del insulto como si el género femenino fuera insulto ya per se es algo estúpido pero bueno eso no eso es criticable para quien armó el hashtag lo que no podemos dejar de señalar es precisamente esto no que este individuo fue vacunado estaba en el hospital militar y después se va a cozumel se va a cozumel aquí está cuando lo están vacunando sin medidas de protección a divertirse no recibió la segunda dosis porque fue denunciado se acuerdan ustedes no y es tendencia en redes y hay de hecho algunos tweets que me parecen pues muy muy acertados no déjenme refrescarlo porque dice por ejemplo este doctor si se vacunan los oftalmólogos perdón inconscientes como álex silva porque no se van a vacunar los patólogos en este caso estamos más expuestos nos dice este médico que es patólogo que está más expuesto y tiene razón tiene razón o sea la verdad es un absurdo lo que pasó siguen ocurriendo casos de este tipo ojalá paren ojalá la gente entienda que esto si es denunciable y se tiene que denunciar porque no es para nada justo que personas como este miren se hubiera quedado calladito en su casa pero no todavía es como echarle limón a la herida no todavía es peor el caso de que haya sido vacunado sin que le tocara y se vaya de vacaciones así sin medidas de seguridad pues aquí lo vemos y pues los demás médicos los que si están expuestos las enfermeras los del personal de los hospitales covid que estén allí donde pueden ser contagiados se queden sin vacuna porque este individuo no por cierto dice por aquí están diciendo que adela micha lo entrevistó y él dijo lo siguiente yo ni me salte un protocolo ni dije me voy a saltar a los otros me dijeron ya está la vacuna ve a vacunarte ya ya sí pues qué puede decir no ahora dice por acá una nota de milenio critican a oftalmólogo vacunado contra el covid por irse de fiesta a la playa pues sí un oftalmólogo llamado alejandro silva ha provocado en redes sociales diversas críticas en su contra tras haber sido exhibido en un vídeo festejando en la playa supuestamente luego de ser vacunado contra el covid en el hospital militar de la ciudad de méxico distintos internautas hicieron públicos vídeos y fotografías en donde el joven se encuentra de fiesta en una zona turística lo que ocasionó una ola de una ola de críticas y acusaciones en contra del profesionista en los vídeos se observa al oftalmólogo en compañía de otros jóvenes festejando sin respetar las medidas sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus el joven respondió a las críticas justificando que si era necesario que fuera vacunado que si era necesario que fuera vacunado ya que atiende adultos mayores pertenecientes a la población con mayor riesgo de contraer el coronavirus anda ya bonita justificación y pues bueno aquí está sigue siendo todavía más criticable de por sí ya lo era no pero se vuelve más criticable lo que hizo mucho más criticable lo que hizo este este otro médico dice él es álex silva oftalmólogo vacunado que recibió su primera dosis de la vacuna contra covid de fiesta en playa sin cubrebocas ni sana distancia y gente que está en primera línea sin tener acceso le doy toda la razón a este médico a él es al que deberían vacunar a estos médicos que están en la primera línea este tipo de veras se pasó de lanza muy muy canijo que gente tan gandalla en serio gandalla completamente gandalla saludos compas